Bienvenidos a la conferencia de prensa de esta nueva edición del Festival de Cine de Lima. Como todos ustedes saben, esta edición del Festival es fruto del trabajo de un persistente y unido equipo humano que gracias a nuestra universidad logra año tras año ofrecer al público peruano nueve días del mejor y más reciente cine latinoamericano. Se exhibirán más de 200 películas entre largometrajes, mediometrajes, cortometrajes y documentales. ¿Quién viene? Bueno, en esta oportunidad cumpliendo una mayoría de edad en una edición número 16 puedo decir que vienen todos. Todos significa en principio que hemos optado por un concepto de apertura y de apertura y de amplitud en todo el sentido de la palabra. La competencia oficial es una competencia de lujo. Nos hemos criticado muchísimo porque el público puede ver un panorama no solo del cine latinoamericano, sino del cine internacional que nos llega aquí. Creo que las funciones son de primer nivel, puesto que, como mencionaba, muy pocas han sido estrenadas en sus propios países. Casi todas, yo diría, estamos hablando de un 70% de las películas, son estrenos afronutos. Y eso hace que el Perú forme parte del mundo, ¿no? Y el mundo forme parte del Perú. Creo que eso es fundamental para el festival. El festival tiene ya un prestigio internacional, reconocido en Cannes, por ejemplo, porque somos en este momento el único país con el que Cannes tiene un convenio de esta naturaleza. Gracias. 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 Gracias.